Ana Lucía Baduy Valles, Chihuahua, Chihuahua. ¡Chihuahua! Ana Lucía Baduy. ¿Quién vamos a abrir, René? Ya te veo la sonrisa de oreja a oreja, ¿eh? ¡Esas porras! Abre esta pasarela Ana Lucía Baduy Valles, de Chihuahua, Chihuahua. De Chihuahua, Ana Lucía Baduy Valles. Tres lugares. Todas mis heridas, dijemos que el momento sea quien decida. Balaremos el reloj en una hora cualquiera. Bárdenos el amor hasta la primavera. Una casa frente al mar. Chihuahua. Ana Lucía Baduy Valles. Hace algunos momentos, René, yo me encontraba en la misma situación. ¡No se ven! 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 Miss Universo 2014. Nuestro jurado ha emitido ya su voto final. Y la ganadora del cuarto lugar es para... ¡Ay, la infracción se enchina! ¡Ella es para Chihuahua! ¡Ana Lucía Baduy Valles! Brindémosle un fuerte aplauso. ¡Aplauso! Cuatro participantes sobre la escena.